Bienvenidos al sorteo 6423, estamos en Chancel Dorado tarde, pero hoy jueves 10 de febrero nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo, es fácil, rápido, seguro, consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.com Los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Ganador, el número 9, 1, 2, 9, resultado 91, 29, 9, 1, 29, número ganador. Delegada, ¿esto es correcto? Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, jueguelo en Pagatodo para todo.